Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte, donde hay muchas montagas, la tierra de Chiapas, la selva, hacen que los escurrimientos que provocan la lluvia generen cauces de ríos, de arroyos. Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte, Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte, Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte, Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte, Más de 20.000 centros de población en donde las zonas que lo caracterizan como la zona norte,